La expansión del imperio persa hacia la zona de Lidia y Caria va a provocar la tensión creciente en la zona de la Asia Menor, donde las ciudades griegas se van a sentir amenazadas. Esta situación de tensión estallará en los años iniciales del siglo V a.C. con la rebelión de las ciudades jóneas de Naxos y Mileto. Grecia presenta una posición dual, dividida en dos grandes centros de poder, Atenas y Esparta. Atenas cuenta con un buen número de aliados como Eubea, Kios, Lesbos, Naxos o Rodas, mientras que Esparta tiene el apoyo de la mayor parte de las ciudades del Peloponeso, Tesalia, Beocia, Fócide y Macedonia. La zona central del continente se mantiene neutral. La destrucción de Mileto por parte de los persas será el inicio de una maniobra persa para conquistar Grecia. Una flota se dirigió hacia Rodas, que fue incendiada. Encaminándose después hacia Naxos y la región de Ubea, donde tuvo lugar la famosa batalla de Maratón en septiembre del 490, obteniendo los atenienses la victoria. Tras intentar un ataque a Atenas al dado en fracaso, la flota persa se retirará a sus bases. La segunda guerra médica la inicia, Jerjes, en el año 480, partiendo por tierra desde Sardes con su ejército, mientras que la flota sale de Clasomene. Tras cruzar el El Esponto, se encaminó por la Tracia hacia Macedonia, entrando en Tesalia, siempre con el cercano apoyo de su flota. Esparta responde al ataque persa con la creación de una liga militar helénica, bajo su dirección, que se enfrenta a los persas en el Cabo Artemisión, en el 481, obteniendo un resultado favorable. Un año más tarde, los persas atraviesan el paso de las Termópilas, invadiendo Beocia y el Ática. Jerjes entra en Atenas y saquea la ciudad. La reacción de los griegos la dirigirá el espartano Euribiades, consiguiendo la victoria en la batalla naval de Salamina. Tras pasar el invierno en Tesalia, las tropas persas son derrotadas en Platea, mientras que la armada griega vence a los persas en Micala. Grecia gozará de 20 años de paz.